La tribu está encendida y busca permanecer en los puestos claves de la tabla. Los felinos siguen imponentes y quieren lograr una importante victoria en casa. Caribes de Anzuategui versus Tigres de Aragua. Jueves, 6 y 45 de la tarde. Toda la emoción del béisbol tuyo. La tele tuya, la nueva televisión.